Se han reunido las autoridades de INSEP, también con los representantes de la asociación de taxistas y miren ustedes, en buena hora, no hay paro, ellos no se unen, pero vamos a dialogar de inmediato con el viceministro don Roberto Pineda. Muy buenas tardes, alegría para los usuarios del transporte público, no hay paro. No hay paro, evidentemente pues hay alegría en todos nosotros y esta reunión que teníamos el día de hoy es una reunión que hemos ido programando casi todas las semanas con el transporte de taxis y en la mañana estábamos escuchando la televisión y mirábamos que iba a haber un paro el día de mañana. En ese momento que estábamos resolviendo otra problemática con el sector taxi, nos dimos cuenta de eso y hablamos con ellos y definitivamente en este momento pues puedo asegurarles que el día de mañana el sector taxi, y no solo el sector taxi, el sector transporte a nivel nacional no va a estar pues o no va a ir al paro. ¿Ya se les ha confirmado viceministro? Ya se nos ha confirmado, hemos hablado con diferentes sectores del transporte y nos han dicho pues que ellos definitivamente no van al paro. Ahora, ¿qué pasa con aquellos sectores o aquellas unidades que sí se unan a este paro que han convocado los indignados? Es libertad de ellos, lógicamente nosotros no podemos oponernos a eso, sin embargo las asociaciones nos han dicho que los miembros o la mayoría de los miembros de ellos no van a participar en esa marcha. Muy amable, pero vamos a dialogar Rosendo con Víctor Aguilar, él es de la Asociación de Taxistas. Ustedes han dicho reiteradamente que no se van a unir a este paro convocado por el movimiento de los indignados a partir de mañana a primeras horas. Claro que no, no podemos hacer eso porque es perjuicio para nosotros, el gremio, ¿verdad? Porque no estamos en condiciones de pararlos porque la verdad que todos necesitamos llevar nuestros alimentos diarios a nuestros hogares y nuestras familias los esperan y no creo que sea justo en estos momentos poderse tomar esa decisión y realmente nosotros aquí con la Secretaría de INSEC hemos estado en varias pláticas sobre la problemática que tenemos nosotros en el gremio de taxis y realmente estamos bien, las respuestas que ellos nos han dado son satisfactorias a nuestro gusto y realmente no tenemos ningún paro de taxis convocado para nada, nadie puede andar haciendo eso. Por ejemplo, el que vaya, que haya un taxi ahí que de casualidad le dé por ir es porque tal vez a título personal lo haga él pero directamente de la asociación no estamos convocando a ningún paro. Ahora cuéntenos Víctor, ustedes se ven afectados con estas marchas que son llamadas o citadas por todos los viernes en horas de la tarde, ¿se ven afectados ustedes? Sí, los vemos afectados y bien afectados, pero como todos somos pueblos también hay que comprender que hay taxistas también que andan en esas marchas pero la verdad es que cada vez que hacen esas marchas para trasladarse las colas, todo eso los perjudica, o sea, gastamos más combustible, o sea, que de todo a todo los perjudica, ¿verdad? Pero como también anda, el pueblo es pueblo también y en el pueblo hay de todo, ¿verdad? Entonces también comprendemos, ¿verdad? Pero realmente sí es bastante perjudicado para nosotros. Ahora viendo Ronnie Figueroa, ¿y quién fue entonces quien ha estado convocando en nombre de ustedes a un paro? Y precisamente a partir de mañana. Mire, quien ha convocado es el compañero Gilberto Robles, pero tal vez es el que nos está informado porque nosotros hemos estado en plática con el viceministro, el subdirector, el director Giovanni Dubón y agradecerle al presidente Juan Orlando Hernández porque nos ha escuchado nuestro llamado de auxilio porque nosotros estamos dialogando, dialogando con el subdirector, con el viceministro, acerca de los carros del 90 para abajo, que gracias a Dios ya los carros del 90 para abajo a partir de mañana ya se van a empezar a firmar, que es lo que veníamos nosotros en la lucha, pues. Y a nivel nacional quiero decirle a todos nuestros compañeros que tenemos más de 25 mil taxis a nivel nacional que a partir de que todo aquel carro que sea de modelo 90 para abajo, a partir de mañana se le va a empezar a firmar sin necesidad que le vengan a inspeccionar su carro. Y le agradecemos, como le digo de antemano, al viceministro, al subdirector, al director Giovanni Dubón y al presidente Juan Orlando Hernández. Muy amable, pues ya escucharon ustedes, se descarta un paro de labores por parte del sector transporte.